El Mágico 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 Antes de matarla, lo monchitón de Tina. Ya no está el gesteo con la música cuarto everyday. Pero los tigres míos no salen ni un chase. De que tal esto ya no me está hablando tuyo, loco estoy en cuarto. Gracias al alfenjefa los fuckers me tienes alto Aunque no aparentes yo vengo del bajo mundo Y quien no quiera creerme Ahora estoy en hoja porque conocí la olla Gracias a las vecinas del lado que me desaboya Yo la pasé pero voy por lo mío Si me viste con camisa estaba haciendo un lío La mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, 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 quémala Estamos en hoja El que abrió el camino Para que todos puedan pasar Pero al querer entrar todos al mismo tiempo Se van a matar DJ Adel El mágico de las mezclas Suscríbete y deja tu comentario